¿Cómo van? Ahí está Olga, la hermana de Gladys, con un relato fuerte, ¿no? Realmente hay cosas fuertes. Fuerte, sí, donde hay mucho trasfondo, de cuando eran chiquitas, de no tanto. A mí un tema que me parece que sobrevolamos y me parece que puede tener que ver en esta distancia, es el tema de tu mamá. Si uno escucha lo que dice Gladys, Gladys dice que en algún momento estuvieron los hermanos en el dilema de internarla en un geriátrico, que ella decidió llevarla a su casa, y que ahí puede haber como una punta de esta distancia. ¿Esto es así? ¿Tiene algo que ver tu mamá en este conflicto entre ustedes? Dale, ¿quién te dijo eso? Gladys. ¿Te lo dijo a vos, Marina? Sí, me lo dijo a mí. Ah, bueno. Pero entonces, ¿por qué no nos dijo a nosotros, Marina? ¿Qué cosa? Vivimos en Tucumán, que es re chiquito, y yo vivo a 10 cuadras de la casa de ella, mi hermano vive a 10 cuadras, y la mamá vive a 10 cuadras de la casa de ella, estamos todos alrededor. Antes de decirte a vos, no nos podría haber dicho a los 6 hermanos que somos, mira, voy a hacer esto con la mamá, cosa que antes nadie lo hizo, porque siempre nosotros nos hicimos cargo de mi mami, ¿no? Te quiero decir. Pero no entendí bien, discúlpame, Olga, ¿qué es lo que no les contó Gladys? Que ella se la iba a llevar a su casa, como vos decís, que la iban a llevar a un geriátrico. Nosotros jamás, pero nunca en la vida se me cruzaría llevarla a mi madre a un geriátrico, si ella tiene su casa y tiene sus dos sueldos. ¿Vive en su casa? ¿Cómo? ¿Tu mamá vive en su casa o vive con vos? No, ahora no, ahora no, ya te dije, y Marina sabe, ahora no vive en su casa. Antes vivía, toda la vida vivía mi mamá en su casa. Ahora está internada, entonces... Y mi mamá nunca estuvo internada. No, no, la casa de Gladys. Ah, pero Gladys está acá, en Buenos Aires. No, mi amor, sí Gladys vive acá en Tucumán, en el barrio Modelo, vive. Ok, ok. Vive a 10 cuadras de nuestras casas. Escuchame. Yo te digo que Marina me dice, ¿por qué no nos dijo? Bueno, ¿por qué no nos dijo a nosotras? Claro, yo no sabía que no se los había dicho. Olga, pará. Mirá, te voy a hacer escuchar un audio, te voy a hacer escuchar un audio, que nos mandó hace un ratito Gladys, donde habla de este tema. Quiero que lo escuches y me digas, a ver. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En realidad, mirá, mi familia se dividió mucho, porque yo considero que soy un buen ser humano, y una buena hija y una buena hermana también, porque yo tengo diferencia con todos mis hermanos, por la enfermedad de mi madre. Pero yo no lo ando diciéndole, porque no necesito decir eso, no necesito hablar mal de mis hermanos. O sea, soy tan bondadosa con ellos que no hablo mal de ellos, porque podría decir de todo de mis hermanos, pero no, no me pongo en ese papel, porque la verdad que me duele decir que no la venga a la madre, que jamás le han comprado ni un saquito de té, un montón de cosas, ¿me entendés? O sea, con respecto a mi madre, a mi mamá, mis experiencias son... Y aparte, vos sabés, bueno, vos tenés una sola hermana, pero vos sabés que las familias que son numerosas y todo, y cuando alguien triunfa en la vida, a otras personas les molesta, por más que sean tu familia. La familia no se elige, se hereda, lamentablemente. Y bueno, yo heredé una familia que es muy envidiosa. Yo, mirá, lo único que me importa a mí realmente y que me mantiene muy, muy feliz y muy tranquila es que toda mi vida he sido una buena hija, desde que soy muy jovencita. Marina, y te lo digo a corazón abierto, así, con mi pecho abierto, yo soy una mujer muy honesta. Y creo mucho en Dios y creo mucho que encosecharás tu siembra. Yo hice todo bien en la vida siempre. Siempre me manejé bien, con decencia, con humildad, con trabajo. Y a mi hijo le enseñé eso también. Entonces, de parte de esta hermana en especial, que ya sé quién es, porque ya hablé con todas mis otras hermanas que están por morir, que no lo pueden creer, entender lo que está por hacer esta mujer, que tiene los hijos que hacen música, que son mesisos que no les va bien, obviamente. Es una cara dura, porque las pocas veces que me ve, o sea, tenemos una buena relación, van a mi casa a ver a mi madre, porque mi madre y yo me la llevé a vivir a mi casa, porque ellas querían que la tiremos en un geriátrico, no sé dónde. Pero bueno, seguramente era, según dice mi sobrina, que acabo de hablar con ella, que va a hablar de lo que yo hablé de mi padre, que es muy cierto, por lo menos es mi recuerdo, es mi recuerdo que va a quedarme en la piel, en el corazón, en la sangre, en la mente, hasta el día que me muera. No sé qué recuerdo tendrá ella, pero igual la verdad me sorprende, me duele, me reclama siempre el que los traiga a los hijos que son cantantes y que... Pará, pará. Sí, sí. Y que bueno, obviamente no tienen brillo, no tienen ángel, no tienen nada, por eso es que no son, yo no tengo la culpa que no sean, yo no tengo la culpa. Muchos años trabajé para ellos, para ella y su esposo, los ayudé económicamente muchísimo, pero yo te lo cuento a vos así, íntimamente, y no, yo no quiero que digas nada. Es mi hermana y no, no, no quiero que digas nada, solo te lo cuento a vos como una amiga. Y vos sabés que en la familia siempre hay alguna persona envidiosa. Y desde que mi madre se enfermó, yo me alejé de muchos hermanos, porque todos, todos se alejaron de mi madre, todos lo abandonaron, menos mi hermano Sergio. Sergio y yo somos los que más nos encargamos, y Gracielita, mi hermana, mi otra hermana, que es mayor también que yo, ella sí va todos los lunes, los lunes a verla. Los demás días, o sea, que la parto a un rayo. Los domingos, que la parto a un rayo. Los domingos, yo a veces voy a trabajar y los domingos me levanto corriendo a ver qué va a comer mi madre. Yo te hablo de esto, ¿por qué viene el distanciamiento? ¿Entendés? Pero después de ahí no sé qué ir a hablar, que Dios la proteja. Bueno, ahí estaba la palabra de Gladys, que yo decidí ponerla al aire, porque me parece que cuenta... Sí, fue una decisión. Sí, fue una decisión. Sí, no, está perfecto. Porque cuenta bien, porque sabés qué, sabés por qué decidí ponerla, cuando te escuché a vos decir, nunca nos dijo esto, nunca nos dijo esto, nunca nos dijo esto, y dije, pará, yo tengo un audio, donde lo dice directamente, habla de envidia de ustedes, de que ellas se tienen que hacer cargo de la madre, de que... Bueno, todo lo que escuchaste, Olga, no sé si le querés contestar. Bueno, sí, ya escuché, Jorge. Sí, escuché. En realidad, mi idea no era esta, mi idea era solamente venir a decir lo de mi papá, pero no es verdad nada de lo que dijo, porque mi mamá tiene dos sueldos, te digo, tiene un sueldo que es bastante de mi papá, que ha sido policía, tiene otro sueldo que es de ama de casa, qué se hace con ese dinero, qué se hizo con todas las cosas de mi mamá, con el dinero que mi madre tenía en el banco, nosotros no sabemos nada, ¿no? Y aparte te quiero decir que no es... que si mis hermanas están hablando con él, con ella es mentira, porque acá está mi hermano y afuera están mis hermanas, ¿no? Afuera de este lugar están todas mis hermanas, te quiero contar. Lo que pasa es que en este lugar no nos dejaban pasar, pero te quiero decir, y aparte de eso, tampoco me importa lo que ella diga, porque cosecharás tu siembra, está perfecto. Si yo me morí de la risa cuando vi el brazo, cosecharás tu siembra, porque para cosechar tu siembra y cosechar una buena siembra tenés que sembrar bien, no como ella lo hace. Y si cree que hablando mal de mí me hace daño, no, gracias a Dios no me hace daño, ¿sabes por qué? Porque tengo una familia bien constituida, tengo un esposo re bueno, tengo unos hijos maravillosos que no necesitan nada, que son recibidos en la facultad, que el otro es policía y la otra está casada con una persona muy importante de Tucumán, o sea, no necesito nada. Quienes necesitarían serían mis otros hermanos, ¿entendés? Que ya te conté que por qué no cuenta que tiene una hermana discapacitada y otra hermana también enferma. O sea, que no hable mal de nosotros, porque no... Entonces, si vamos por la mala, si vamos por la mala, sí te puedo decir no una cosa, millones, millones. Pero con pruebas. ¿Y esa cuando habla de tus hijos? ¿Son pruebas? ¿Quiénes son los sobrinos que cantan? ¿Qué dicen que ustedes... ¿Tus hijos son? ¿O los hijos de Graciela? No me quise. Sí, mis hijos... No, 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 mis hijos son los que cantan, se llaman los Twins. ¿Tienen una banda también con Tiago, no? Sí, que tenían una banda con Santiago que se llamaba Piraña Rock. Y bueno, sí, ellos son los que cantan y que gracias a Dios jamás, jamás, nunca su tía madrina, su tía madrina, hermana mía, les dio ni siquiera un teléfono para que abren a nadie. O sea, que si ellos hicieron algo, lo lograron ellos. Pero como madre te duela que los trata de poco talento, que no tienen ángel, que no tienen nada. Ay, bueno, me importa un bledo, qué sé yo. Como madre te debe doler eso. Si es que ponele que no lleguen a, ponele que no triunfen jamás, lo mismo, ellos son universitarios, tienen títulos. ¿Y es cierto que ella los bajó de un programa? Van al conserva, para, para, han ido al conservatorio desde chiquitos, son músicos, vos le pones cualquier instrumento, tocan y cantan y escriben. ¿Entendés? Y es cierto que los habían invitado a un programa a cantar, los habían invitado a tocar o a cantar y que ella los bajó, por lo menos así se rumoreó. Porque hay gente que acá no la quiere también a Gladys y te cuentan esas cosas, por ejemplo. Sí, ¿quién te contó eso? Yo no te lo conté, ¿no? No, yo te lo pregunto a vos. Mientras hablábamos, en mi teléfono me escribe alguien y me dice, pregúntale por qué los hijos con Santiago iban a cantar en un programa y según dicen ellos, Gladys los bajó. ¿Pasó eso? Es verdad, te juro, es verdad, así pasó. Y acá en Tucumán que, bueno, no quiero ya, no sé qué más te podría decir, pero acá es monopolizado todo y todo se maneja. Por eso yo te decía hace un momento que tenía miedo, ¿entendés? Porque ahora si nunca se me abrió una puerta jamás, todo lo hice con el dinero de mi dinero y el de mi marido que trabaja y que tengo una empresa de taxi que fíjate desde el año 95 la tengo, estoy encripta en el monotributo, pago todos mis impuestos, ¿entendés? Entonces, ¿cómo puede ser que ella diga ahora que me ha bancado? No sé qué es lo que dijo, mentira, ¿no? No lo bancó a nadie, a nadie. Y la placa se quiera mi hermana discapacitada. Olga, ahora no me temo, dejame que meto un corte y vuelvo con vos porque la palabra miedo me hace ruido. Entonces, lo que viene es preguntarte qué relación tienen con el poder político y todo, por qué tanto miedo estoy diciendo.